Somos una empresa de comunicación que desarrolla conceptos auditivos y visuales orientados a informar, entretener y comunicar a millones de personas. Las nuevas tecnologías nos permiten difundir nuestros contenidos de manera masiva. Lo mismo en las ondas gercianas de la radio que en nuestra plataforma digital, convirtiéndonos de esta forma en el espacio de millones de radioescuchas e internautas, pero también en la opción publicitaria más rentable en el mercado. Asumimos nuestra responsabilidad social. A través de campañas sociales promovemos la salud y el civismo entre los mexicanos. Nuestras marcas satisfacen las necesidades del mercado latino. Programamos los éxitos, novedades y catálogo de la industria de la música. Generamos contenidos al aire, como noticias, programas, cápsulas, especiales musicales, promociones y eventos especiales, entre otros. Desarrollamos nuestra estrategia de segmentación en cadenas específicas de contenido. Super, retro, vida y love FM. Con un espectro muy amplio de la música de los 80, 90, 2000 y actuales en habla hispana e inglés. De igual forma en el formato de preferencia de nuestra gente. Regional mexicano a través de La Bestia Grupera y Buenísima FM. Las noticias locales, estatales y nacionales a través de los múltiples espacios radiofónicos y redes sociales bajo el nombre de Informe 24. La difusión de los grandes temas nacionales está a cargo de Javier Alatorre y un grupo de comunicadores esparcidos por todo el país. Hacen de las noticias con Javier Alatorre un espacio de comunicación de los mexicanos. Llevamos nuestros contenidos a un mercado potencial de millones de hombres y mujeres, de todos los niveles socioeconómicos y edades. Cubrimos kilómetros y kilómetros a través de las ondas gercianas de la radiodifusión nacional. Y llegamos a millones de internautas de todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Hacemos radio para estar contigo. Grupo Audiorama Comunicaciones. Somos radio.